La cobarde emboscada que elementos de la Fiscalía del Estado y la Policía de Tlatelmulco sufrieron el pasado martes ha generado un cierre de pilas de la enorme mayoría de los sectores de nuestra sociedad, aquellos que queremos que le vaya bien a Jalisco, aquellos que no lucramos políticamente con las tragedias. Por eso me preocupa que haya quienes quieran confundir a la opinión pública y generar información falsa respecto a lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Jalisco. Quiero aprovechar este espacio para hacer una aclaración muy puntual sobre algo que se ha estado mencionando en las últimas horas. En Jalisco no están suspendidas las labores de búsqueda de personas desaparecidas. Vamos a seguir cumpliendo con esta tarea tan importante que tenemos y con el compromiso que hicimos desde el primer día de mi Gobierno. Lo que yo dije, y lo dije con mucha claridad, es que está suspendido cualquier procedimiento que surja de una denuncia anónima hasta que no tengamos un protocolo adecuado para responder a este tipo de circunstancias. No podemos poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros elementos, de las distintas corporaciones, de la policía y por supuesto no podemos poner en riesgo la participación de ciudadanos que en el legítimo derecho y además con causas que son perfectamente entendibles buscan a las personas que les hacen falta. Queremos seguir apoyándolos en esa tarea, pero queremos hacerlo con un protocolo que garantice su seguridad. Los vamos a convocar a participar en una mesa de diálogo para afinar esos protocolos. Por eso, con todo respeto, a las personas que están convocando manifestaciones en contra del Gobierno, les recuerdo que el enemigo no es el Gobierno. El enemigo es el crimen organizado que nos lastima todos los días. Yo quiero dejar en claro que el posicionamiento que hemos hecho no tiene que ver con desacreditar la labor de los colectivos que participan en estas tareas. Al contrario, con ellos hemos hecho una agenda de trabajo y de cooperación que se sostiene todos los días. Lo que tenemos que entender es que lo que sucedió el pasado martes inicia con una serie de llamadas durante tres días para insistir en la necesidad de que nuestras corporaciones fueran a ver una supuesta fosa clandestina en Tlacomón. Nunca existió esa fosa clandestina. Fue una emboscada y una trampa. Por eso, necesitamos ir a profundidad en la investigación y la Fiscalía tiene avances muy importantes que van a seguir trabajando en las próximas horas. Estamos concentrados en esta agenda y volvemos a hacer un llamado para que no se pretendan utilizar estos asuntos que son tan dedicados para Jalisco con fines políticos y con otro tipo de agendas que solo buscan lastimar a nuestro Estado. Vamos a seguir siempre informando de frente y trabajando todos los días. Hoy en la mañana está reunida aquí la Mesa de Coordinación Operativa de Seguridad para seguir haciendo los ajustes necesarios que nos permitan garantizar la seguridad de todos los calcienses. Seguiremos informando.